bueno plavada pues en este vídeo les quiero mostrar todas mis gorras mi colección de gorras que tengo que las quiero mostrar y a ver qué les parece no son muchas pero se las voy a mostrar a ver qué opinan no se digan más y comencemos vamos a empezar por aquí abajo estos son gorras pero son mis tenis pasando aquí abajo tengo estos jordan que los acabo de comprar estos nike cafés y las mamalona de las botas que las usó para el baile están un poquito sucias porque las usé y no las he lavado y por este lado tenemos unos jordan rojos que ya tengo tiempo con ellos y ahora si le va pasando aquí a las gorras vamos a empezar de acá arriba esta gorita negra de boston me gusta mucho en especial porque es de esta marca 47 me gustan mucho porque tiene son de broche atrás y pues me gusta porque de repente me dejo el pelo largo y puedo ajustar esta la compré yo ya tengo tiempo con ella casi no la uso casi está semi nueva pero está una gorra muy bonita y me gusta mucho esta es mi favorita esta es de los tesis rangers es color como cremita color arena me gusta mucho el color es mi favorita la verdad me gusta el color la forma no sé cuando la mire me quedé me gustó mucho la verdad y luego luego la agarré de hecho era la última que quedaba en la tienda con más razón la agarré es de la marca 47 me gusta mucho como les digo porque es de broche y están muy bonitas y la siguiente ya le hice un vídeo plebada de hecho el vídeo está yendo muy bien es color verde en el vídeo se mira el color gris pero no es color verde ya está un poquito sucia es la que uso para ir a trabajar es una de mis favoritas también ya tengo tiempo con ella como un año más o menos pero trato de cuidarla mucho aunque esté medio jodidona porque si me gusta mucho y es de sobre broche 47 como las demás y vamos a pasar aquí abajo elevada con esta gorrita blanca yo también tengo mucho tiempo con ella se llama desde la marca le dice ranch ya está un poquito sucia como les digo como digo ya tengo mucho tiempo pero todavía me sigue gustando mucho ya casi no la uso la verdad pero está bonita y pues ahí de repente la uso cualquier cosa esta negrita de la p también ya le hice vídeo plebada no sé si lo hayan visto y si no pues pasan a verlo está también la uso mucho de hecho estaban pues estaba muy jodida esta gorra y la arreglé la limpie le di forma y está y pues está muy me quedó muy bien si me gustó y está si la uso un poquito más pero si me gusta como se admira siguiente empezamos con esta gorra de las sox también es marca del 47 es de broche tiene este logo aquí al lado me gustó mucho y está bonita está bonita casi no la uso también tiene poco que la compré pero si me gusta mucho está bonita y vamos a pasar con esta con esta plebada con esta gorra azul que también ya le hice un vídeo es el primer vídeo que subió el canal espero si se le miraron espero les haya gustado pero esta gorra también está muy jodidona pero gracias a dios si me quedó muy bien si me gustó como quedó y está decirlo un poquito más que las demás me gusta mucho el azul me gusta mucho como quedó esta gorra y vamos a seguir con las de abajo plebada esta es una gris la verdad no sé qué marca sea está sencillona gris casi no la uso está muy sencilla pero un día casual acá está bonita si me gustan limpia un solo color si me gusta mucho esta plebada esta la verdad no es original esta la compré en san juan de los lagos bueno esta no la compré me la dieron la compré en san juan de los lagos de los lagos en san luis potosí me la regalaron y aquí la tengo porque me la dio una persona muy especial como les digo no es original pero está bonita y es muy especial para mí y pasando a esta rojita tampoco es original la compré en la misma persona que me dio la pasada también me dieron esta no es original pero me gusta está bonita me la dio una persona muy especial y aquí está es de los ángeles rojita está bonita está bonita que me gusta mucho esta plebada la verdad esto no me recuerdo quién me la regaló esta también regalada casi no la uso casi está muy nueva este no sé por qué es una la uso no me gusta no tengo algo con que combinarla la verdad tiene este resortito aquí que se mira bonito no sé para qué sea pero pues ahí lo tiene si saben para qué es pues comenten aquí abajo para que es la verdad y esta gente también es una de mis favoritas es otro regalo esta me la regaló un primo el güero si le hicimos el güero me la regaló de cumpleaños está muy bonita si me gusta mucho el color cama de soldado y está amarillito pues la verdad sí me gusta que resalte mucho y pues aquí abajito están los zapatos que como les dije estos nike cafecitos si los uso pero no mucho y estas que se las usó todos los fines de semana cuando vamos a los bailes a los mil uno como a los bailes si me gusta mucho la verdad estos jordan que tengo aquí al lado como digo estos tienen pocos los acabo de comprar pero si me gustan mucho están muy bonitos y pues estas son todas mis gorras que tengo por ahorita esperemos que en el futuro llegue a comprar más de todas estas gorras esta cafecita esta es mi favorita por el color me gusta mucho el color está muy bonito con el rojo y el azul al siguiente esta verde aunque ya está medio jodidona porque es del trabajo pero si me gusta mucho me gusta mucho el color y mi tercera favorita es la verdad es esta como casi no la uso pero si me gusta mucho el color como se mira por el oro soldado se ve muy padre y bueno plebada espero les haya gustado mucho este vídeo si si denle like suscríbanse para más vídeos y los miro para la próxima adiós